Bien chicos, bienvenidos acá a nuestra segunda clase de supervisión de obras y vamos a conversar un poco, vamos a hacer un resumen de lo que teníamos y luego vamos a ver entonces qué vamos a mirar el día de hoy. La clase pasada nosotros hicimos como una especie de resumen de el supervisor como una persona que tiene que tener habilidades tanto técnicas o habilidades duras, como también habilidades blandas, técnicas y habilidades blandas. Y algunos de ustedes tal vez se preguntan, bueno, pero ¿por qué las blandas? Lo más importante es lo técnico. Realmente no es así. Luego nosotros entendimos que después de saber qué hace un supervisor, nosotros pues nos concentramos también en ver qué es o cómo funciona un proyecto. donde nosotros para entender esto del proyecto trabajamos en función de una curva que se llama curva S y también entendimos que a veces pues los proyectos se retrasan, hay una desviación en esa curva y nosotros tenemos entonces que replanificar, pero que eso lleva por supuesto a otras opciones que tenemos que tomar. También nosotros hablamos de que todo proyecto tiene varios ciclos, tiene un inicio, tiene una planificación, tiene adicionalmente ya una ejecución en sí, luego viene lo que es un seguimiento y control, ok, y por último un proceso de cierre. Esto es cíclico y siempre va a ser así. Un proyecto debería iniciar y cerrar. Ahora, esto es viendo al supervisor desde afuera, desde qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Bueno, yo, o sea, desde afuera entendiendo el proceso. Ahora vamos a concentrarnos en las tareas del propio supervisor para entender algunas cosas. Ahí me he dado cuenta, ok, me he dado cuenta en los últimos cursos que hemos dictado. Hemos dictado cursos de administración de contratos, hemos dictado cursos de supervisión de obra, hemos dictado cursos de análisis de precios unitarios y hay cierta confusión entre términos como cómputos métricos, APU, cuándo se hace esto, cuándo se hace aquello, el alcance. Entonces voy a tratar de que eso se entienda para que cuando ustedes tomen cualquiera otra de estas formaciones el concepto esté un poco más claro. Vamos a ver hoy conceptos como, por ejemplo, los cómputos métricos. Ok, cómputos métricos. Vamos a entender también hoy el tema de las evaluaciones. ¿Qué es una evaluación y por qué a nosotros nos presionan tanto con esto? ¿Qué es una planificación o en todo caso un cronograma? Vamos a hablar también de lo que es el alcance del proyecto. Vamos a hablar de lo que son partidas, porque en función de esto nos vamos a estar moviendo. Vamos a hablar de lo que es un presupuesto. Ok, y estos son conceptos generales que entonces me llevan a un sistema documental o a un sistema de gestión que incluye cosas como, por ejemplo, testigos de obra. Entonces esto nosotros lo vamos a estar trabajando la noche del día de hoy. Yo trato siempre de explicar esto con un ejemplo muy sencillo donde la obra que nosotros vamos a manejar la obra que vamos a manejar es una simple pared es una simple pared esa pared vamos a suponer que tiene 5 metros de largo esa es la obra 5 metros y esa pared tiene de altura para usar números redondos tiene 10 perdón disculpen una super pared si tenía 10 metros pero vamos a suponer que es un paredón que tiene 3 metros ok entonces la obra como tal es la construcción de esa pared construcción de la pared por otro lado esa pared también vamos a suponer para darle un poquito más de de interés esa pared tiene un punto de electricidad perdón un switch un interruptor y como tiene 5 metros pues no sé tiene vamos a suponer que tiene 4 tomacorrientes por alguna razón entonces eso es lo que nosotros vamos a construir si nosotros vamos al mundo no industrial sino al día a día lo que probablemente nosotros vamos a hacer es llamar a una persona llamar en todo caso puede ser a un albañil alguien alguien que que maneje estos estos términos y ese señor pues nosotros le vamos a pedir una cotización vamos a darle un nombre a nuestro amigo y nuestro amigo se llama John ok John el albañil cuando yo le pregunto a John que cuánto me cobra por esa pared John pues piensa un poco y el número que viene a su mente es 3 mil dólares cuando John me dice 3 mil dólares evidentemente la pregunta o mi pregunta sería tal vez porque tanto o está bien el precio realmente no lo sé ahora les hago una pregunta a ustedes el precio de John es el correcto y si es el precio correcto cuando le voy a pagar a John al iniciar al finalizar le voy a pagar entre no sé cuando él vaya haciendo cosas como le pago a ver vamos si me gustaría muchachos que participen porque digamos que un poquito este es el corazón de este curso porque es lo que debe saber un supervisor porque esto le va a permitir medir y saber qué está haciendo no importa por el chat entonces dos preguntas están de acuerdo con ese 3 mil creen que está bien estimado el monto y dos piensan ustedes o cuándo piensan ustedes que se le debe pagar a John a ver un minutito ahí para pensar y vamos a iniciar la clase con esta respuesta a ver están allí o me quedé solo en el aula ajá perfecto genial bueno los escucho o les leo igualmente si alguien quiere abrir el micrófono pues puede participar con el profesor ese precio lo veo muy elevado para una pared que tiene 3 por 5 ok Luis lo ve elevado y cómo haría Luis para saber exactamente cuánto cuánto cuesta por aquí Miguel dice que él sacaría primero los costos de los materiales ok esa es una forma de hacerlo lo cierto que a ustedes como que no le convence mucho ese precio no este quien da más disculpe primero se acercaría la medida de la construcción es decir los conjuntos métricos a ver qué materiales necesito cuáles son las medidas y cómo finalizar la obra si en obra tanto en obra normal o obra finalizar completamente ok fíjense que ya empiezan a generar ustedes ciertas preguntas por aquí yo y que le dice que hay un presupuesto ok qué sucede cuando nosotros trabajamos con una obra ya de gran envergadura primeramente John yo lo llamé porque ha sido amigo de la familia y siempre ha hecho todo el trabajo que se hace pero realmente John no compitió con nadie entonces cuando nosotros llamamos a una persona y ya porque es de nuestra confianza ese es un proceso que se llama adjudicación directa ok esto no siempre ocurre porque lo ideal es que tenga yo al menos no sé tres o cuatro albañiles los cuales me van a dar diferentes precios y esos albañiles me van a dar alguno me dirá que es tres mil quinientos otro me dirá que es mil doscientos y otro me dirá que el cobra quinientos cincuenta cuando yo veo esta diferencia de precios evidentemente que es para asustarse porque tú dices bueno realmente cuánto es pero yo tengo entonces que hacer una evaluación y realmente cuando yo saco a la calle y digo mira necesito hacer una pared esta es la obra entonces este proceso este proceso es lo que se conoce como un proceso licitatorio ok entonces cuando nosotros hablamos de participar en una licitación es porque nosotros hemos montado la oferta hemos sacado el precio de la pared y le decimos al cliente yo te hago esa pared por mil doscientos dólares o por mil quinientos entonces ese precio realmente nosotros este vamos a poder ver de donde salió el tema es que John llegó simplemente con tres mil y nosotros no sabemos de donde salió el precio entonces para nosotros saber de donde sale el precio de esa pared una de las cosas una de las herramientas que se usan yo les comentaba ayer que son las de el análisis de precios unitario o lo que también se conocen como los APU entonces ese análisis de precio unitario análisis de precio unitario nos dice y por eso les pasé una un ejemplo por ahí nos dice cuánto va a gastar la persona en maquinaria equipos herramientas yo les acabo de pasar un formato de esos vamos a ver por acá este ok aquí vamos a ver y entonces ese precio unitario ya vamos a ver donde cala porque a veces escuchamos el término APU 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 pero vamos a ver donde cala piense que cuando yo reviso el APU el APU viene y me habla de código covenin C10 02001 me habla también y me dice por aquí partida número 1 y me dice descripción de la partida y viene y me da unos números acá que dicen materiales equipos mano de obra ¿qué quiere decir esto? y ojo podrían estarse haciendo la pregunta David pero eso lo hace un supervisor mi respuesta es no eso no lo hace el supervisor pero el supervisor debe ser garante de que lo que dicen esos APU que lo que dicen esos avances y esas partidas se cumpla porque lo que sí hace el supervisor es cuidar que el presupuesto se mantenga o sea que que todo se mantenga dentro del presupuesto ¿ok? y ya les voy a decir cómo entonces para yo iniciar calculando el precio de esto y para yo entender este universo lo primero que yo debo hacer voy a borrar esto aquí yo creo que ustedes ya tal vez copiaron adjudicación directa y análisis de precios unitarios lo primero que yo voy a hacer es dividir la obra total entre subactiva en actividades que me van a permitir generar esa obra dividir la obra total en pedacitos es lo que se conoce como una partida y esa partida nosotros le podemos dar números porque van a ser varias y yo aquí puedo determinar una partida la primera por ejemplo vamos a llamarla pegar bloques ¿ok? pegar bloques la segunda partida yo podría llamarla frisar la tercera partida yo la podría llamar si la pared va a terminar muy bonita este empastado ¿ok? y la cuarta partida ah bueno puede ser pintura aquí pintura y una quinta partida que se llame puntos eléctricos después vamos a ver cómo se redacta una partida y cómo se lee y todo eso ¿no? puntos eléctricos ok entonces ya ustedes saben que tienen que hacer para lograr esto al menos hay cinco actividades y no es que solamente para esto es para calcular costos sino que también me va a permitir a mí irle pagando a la persona que ejecuta esas partidas muchachos van a tener una cantidad y eso es una cantidad de obra entonces ¿cuánto tengo de pegar bloques? de pegar bloques yo tengo tres por cinco a por supuesto voy a tener una unidad aquí voy a ir haciendo aquí una especie de una tablita muy ligera por acá la cantidad de bloques son cinco por tres son quince quince que metros cuadrados ok frisar la misma cantidad quince metros cuadrados empastar la misma cantidad quince metros cuadrados la pintura igual quince metros cuadrados y los puntos eléctricos si los voy a cobrar por unidad y esos puntos van a ser uno dos tres cuatro y cinco entonces son cinco puntos eléctricos aquí es donde entra el tema de nosotros calcular los APU porque son quince metros cuadrados de bloque cuando yo hago el APU mi intención es encontrar cuánto es el precio unitario de hacer algo ok eso quiere decir cuánto cuesta pegar un metro cuadrado de bloque si se ve cuánto cuesta frisar un metro cuadrado cuánto cuesta empastar un metro cuadrado entonces nosotros ese ese precio la forma de hacerlo es utilizando esta o un formato similar a esto que tengo acá entonces cuando nosotros trabajamos con esto aquí aparece un código covenin y yo quiero que ustedes esto no es un curso de computos métricos pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa y sobre todo mis amigos civiles a lo mejor me van a corregir por aquí el código covenin tiene todas o un gran número de partidas que típicamente se utilizan dentro del mundo civil excavar pegar bloque remoción de materiales bote de escombro saque de material relleno casi todas las cosas que se hacen en civil están dentro de ese código covenin que creo que no lo tengo a mano por cierto pero dentro de ese código covenin también hay unos unos números y el código covenin le da un número particular sin embargo nosotros en el proyecto le vamos a dar un nombre específico y de dónde sale esto una pregunta que típicamente nos hacen en los cursos de análisis precios unitarios que por cierto justo ahora se está haciendo uno a esta misma hora otra profesora lo está dictando estos números salen o de un excel tradicional donde uno calcula los costos o de software como Maprex como Lulowin donde esos software lo único que hacen de diferente al excel es que ellos tienen precargados los montos y al final uno carga la partida carga la cantidad y ellos nos estiman entonces vamos a suponer que es pegar bloques la partida pegar bloques tiene asociado unos materiales me dijeron los civiles una vez por favor me corrigen que si iba a pegar un metro cuadrado de bloques son como 12 bloques más o menos si yo colocaré aquí bueno son 12 bloques cada bloque cuesta no sé un dólar entonces son 12 dólares tal y entonces el material asociado son tantos sacos de cemento tanta arena tanta tanto yo construyo la cantidad de materiales y me doy cuenta que por materiales hacer un metro cuadrado de bloque me cuesta tanto por otro lado para yo hacer un metro cuadrado de bloque a lo mejor necesito pues no sé este un trompo necesito un volteo quizás necesito un camión todo eso se coloca acá y digo bueno equipos asociados incluso con el chofer el operador del trompo cuesta tanto y por supuesto va a haber una mano de obra a lo mejor habrá un obrero un ayudante no lo sé y acá está entonces la mano de obra directa yo sumo tanto los materiales los equipos la mano de obra y eso va a permitir entonces que nosotros sepamos cuánto cuesta pegar un metro de bloque pero alto si yo trabajo con John en mi casa y yo trabajo pues simplemente a destajo y le doy a él 10 dólares cada vez que viene no hay prestaciones no hay nada pero nosotros dentro de la empresa tenemos que trabajar o dentro de la industria o dentro de los proyectos grandes se tiene que trabajar en función al contrato colectivo piensa el petrolero o el contrato laboral tradicional que tiene la normativa venezolana entonces cada persona cobra adicionalmente de lo que te cuesta digamos el precio crudo como tal tú tienes que sumarle un porcentaje que se llama FK que esto es el factor de costo asociado al salario esto es el ZTIC la antigüedad las vacaciones el sueldo base claro esto ahorita con la economía que tenemos que generalmente se maneja por bonos y por indexaciones el salario per se no impacta tanto pero en años anteriores pues si era bastante impactante total es que supongamos después de todos estos parámetros que tengo aquí este realmente como les digo no soy experto en esta área hay unos parámetros aquí específicos pero usted llega y dice bueno me cuesta 11.81 dólares por ejemplo vamos a suponer que cuesta 11 pegar un metro cuadrado de bloques evidentemente esta partida no es de eso pero vamos a suponer hay preguntas hasta acá muchachos se entendió la estructura de un análisis de precio unitario por ahí ahí están unos pulgarcitos hasta ahora si profesor perfecto por ahí están unos pulgarcitos una fiestecita unos corazoncitos si quieren con eso me dicen que están vivos por ahí entendieron si entendieron no entendieron porque cualquier cosa que necesiten muchachos lo repetimos ok fin vamos a continuar entonces yo acabo de sacar un precio con un APU ficticio y yo le voy a poner 10 dólares entonces pegar bloques un metro cuadrado de bloque me cuesta a mí 10 dólares y vamos a suponer que frizar saqué el mismo monto y me cuesta 12 dólares y vamos a suponer que el empastado también saqué un número así este igual a ese y me cuesta 8 dólares la pintura me cuesta a lo mejor no sé me cuesta también 10 dólares y cada punto eléctrico me cuesta a mí a lo mejor 25 dólares entonces cuál es el presupuesto de obra cuál es el presupuesto de obra el presupuesto dice que entonces yo voy a multiplicar 15 por 10 entonces son 150 dólares solamente pegar los bloques y yo me voy a dar la tarea aquí con paciencia de terminar esta estas multiplicaciones que realmente son muy sencillas para nosotros terminar a ver 15 por 12 nos da 180 adicionalmente tengo 15 por 8 por 4 son 60 es decir que esto debe ser 120 me van corrigiendo muchachos por favor aquí me vuelve a dar 150 y 5 por 25 125 dólares solamente solamente y eso es importante aclararlo solamente en obra pareciera que nosotros tenemos un monto de a ver 150 y 150 son 300 180 más 120 creo que son 300 más 600 725 dólares es lo que me está dando a mí la obra completa ok si yo metí factor de costo asociado al salario no sé qué y hay un numerito hay un numerito que yo no lo voy a colocar aquí no lo vamos a colocar pero si lo vamos a mencionar que es lo voy a colocar por acá y es el estipendio alguien me dice que es el estipendio alguien había escuchado esa palabra ok alguien había escuchado esa palabra no puede ser no la había escuchado ok perfecto el estipendio muchachos es la ganancia qué quiere decir la ganancia y qué dice según lo que típicamente si yo compro supongamos que yo compro un celular y ese celular me cuesta a mí 100 dólares y yo voy a venderlo y dentro lo que me costó el celular el envío este no sé la publicidad que hice en facebook una cantidad de cosas yo gasté en total 120 dólares pero aún yo no le he ganado porque todo este 20 este 20 no fue ganancia este 20 fueron todas las operaciones para yo lograr que el celular se vendiera entonces yo puedo decir yo le voy a ganar un 40% un 40% de 120 son 48 dólares entonces al final yo termino vendiendo el teléfono celular en 168 donde realmente mi ganancia es este 48 que tengo acá entonces hay un estipendio que se sugiere que se mantenga dentro del 30% yo sé que estamos en Venezuela y aquí a la gente no le gusta ganarle el 30% a las cosas aquí todo el mundo le quiere ganar el 100 el 200 el 300% pero realmente el contrato aprobado te lo podrían aprobar por esto más un 30% es decir vamos a sacar la cuenta para que ustedes me sigan y cuando vean el video y vean los números puedan entender de donde sale todo 725 por 1.3 son 942 entonces en teoría en teoría ese contrato no debería ser de más de 942 dólares más IVA entonces este monto que estaban cobrando por aquí de 1200 a lo mejor si está dentro del número acertado ok 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 entonces se entendió hasta acá muchachos este tema de presupuestos partidas montos se entiende bien de donde sale todo esto hasta ahora hasta ahora por mi parte lo he entendido perfecto ok muy bien ajá la pregunta es David y donde entra aquí el supervisor tú me estás poniendo a sacar cuentas y a sacar números y me estás diciendo además que el supervisor no hace nada de esto bueno muchachos no hace nada de esto pero cuando ustedes están en la obra ustedes tienen que saber primero cuáles son les voy a poner aquí cosas que tienen que saber ustedes tienen que saber primero cuáles son las partidas de todo lo que usted está haciendo porque si usted agarra y dice usted empieza a trabajar y empezó a frizar y empezó a pegar bloques y no está midiendo al final de semana le va a llegar al planificador y le va a decir mira cuánto se hizo de pegar bloques ay yo no sé porque ya yo fricé y pegué todo eso y yo no he medido entonces usted tiene que saber que cuando va a trabajar por ejemplo en esta obra si la partida es pegar bloques frizar empastar y usted está pegando bloques y una parte frizando usted debe tener muy claro el número de metros cuadrados de bloques que usted pegó en la semana y la cantidad de frizo que hizo en la semana eso se llama en el periodo puede ser que sea semanal que sea quincenal como sea y aquí es donde usted si debe manejar ese presupuesto no porque usted le vayan a dar dinero de allí sino que simplemente para usted lo que le interesa es esto usted tiene que saber cuántos son las cantidades máximas que usted con las que usted cuenta dentro del contrato vamos a suponer que usted empieza a pegar bloques y está midiendo y resulta que cuando mide le da 17 metros cuadrados usted está metido en tremendo problema ¿por qué? porque a usted le dieron una obra que decía que eran 15 y por alguna razón usted se distrajo y le está dando 17 y esto no siempre es malo puede ser que cuando estimaron estimaron 15 pero a lo mejor no vieron que la pared era inclinada o que la pared tenía una curva o que había algo adicional que hacer y este número no fue contemplado pero lo que no es bueno es que usted cuando llegó a 15 no dio la alerta de decir hey esta partida ya se me acabó según los números que yo tengo yo no debo pasar de 15 entonces aquí el trabajo del supervisor es vital porque usted tiene que estar pendiente de la cantidad de cosas que se está haciendo si usted le entrega cemento le entrega bloques y le entrega todo y piedra y arena a unos obreros y le dice pegue bloques de aquí a aquí ellos van a empezar a pegar bloques pero usted tiene que estar pendiente si realmente la cantidad de lo que se está pegando está dentro de este presupuesto si entonces si esto se entendió vamos ahora a pasar a una función un poco más específica de ese supervisor nuestros personajes dentro de la historia vamos a suponer que John si se le dio la obra John reconsideró y cobró los 1200 que tenía que cobrar John en este caso es usted ¿por qué? porque John representa a la contratista John representa a la empresa que está designada para hacer la pared la pared y vamos a suponer que John es un tipo muy organizado y John tiene varias obras y entonces John le dice a usted le dice no yo no voy a ya yo me gané el contrato eso no lo voy a hacer yo eso lo va a hacer es aquí en obra quien se va a quedar es el otro supervisor el super entonces el super es el que trabaja con John y él es el encargado de estar en la obra John le pasa el presupuesto y le dice mira está pendiente de no pasarte de 15 de no pasarte tanto y por supuesto este super tiene aquí bueno a su cuadrilla esta es la la cuadrilla como tal de la cual él tiene que estar pendiente del lado del cliente o del dueño de la pared yo tengo también por aquí yo tengo a mi amigo el cliente y resulta que el cliente también va a tener a alguien similar al super él va a tener también una persona en campo esa persona no sé vamos a llamarlo este realmente él también es un supervisor solamente que se va a llamar eh no sé supervisor cliente entonces en estas actividades muchachos las palabras no cuentan ok aquí todo se deja por escrito en qué sentido iniciamos a hacer la pared iniciamos hacer la pared la pared apenas construimos no sé una parte de esa pared y nosotros acordamos que semanalmente semanal a mí me van a pagar lo que yo haya hecho de pared entonces cuál es el procedimiento para que a mí me pague y cuál y cuál es la función de un supervisor no es simplemente decirle a mi jefe John decirle jefe ya yo terminé no eso no funciona así y que venga John y le diga al cliente cliente ya yo terminé si fuera así no existiera tanta gente de por medio cuál es el procedimiento el procedimiento es muchachos que cada vez que ustedes terminan algo ustedes tienen que llenar un formato ok ustedes tienen que decir a esta semana hice tal cosa tienen que llenar un formato que se llama testigo de obra y en ese formato usted le va a decir a su homólogo super cliente le va a decir hey super cliente ya yo terminé por favor valida que la pared que yo hice cuenta con tu aval y que tú la pruebas porque puede ser que le esté haciendo una pared pero cuando el super cliente llega y se acerca le dice pana esa pared no sirve para nada entiende entonces lo que hace o lo que avala que esa semana vamos a suponer que fue esta semana esta semana creo que va del del esta semana va del 6 al 10 de mayo entonces vamos a suponer que del 6 al 10 de mayo se hizo en pared esta actividad entonces quien firma firma el super firma el super del cliente pero hay un tercer personaje que aparece por ahí que está por aquí y que también deberíamos tener nosotros uno de este lado es más no lo voy a pintar del mismo color lo voy a pintar rojo porque lo voy a con el mismo equipo este señor que nosotros tenemos aquí este señor es QA QC Quality Assurance Quality Control ¿ok? entonces de este lado del equipo de John están jugando John como gerente como dueño de la empresa un supervisor una cuadrilla y una persona de calidad que garantiza lo que tiene que hacer ustedes me acuerdo que la clase pasada alguien preguntaba que si eran inspector de hecho este señor es el inspector que cuál era la diferencia entonces bueno este inspector él va a verificar que lo que yo estoy haciendo aquí con esa pared esté dentro de norma que la pared mide lo que mide que la pared no esté redondeada que la pared no esté inclinada entonces esta persona lo va a garantizar y él va a decir también en este testigo de obra va a decir sí perfecto para mí voy a poner estas firmas en colores este para que se entienda vamos a ponerla en rojo entonces tanto el súper como el QAQC firmaron y dijeron que su pared estaba perfecto pero de este lado de este lado tanto el súper cliente y el QAQC cliente tienen también que firmar entonces por aquí ya firmó el súper cliente y debería firmar el QAQC cliente David y para qué tanta firma este testigo de obra muchachos que ya se los voy a enseñar este testigo de obra es el que me va a permitir a mí cobrar vamos a suponer que este pedacito de pared de los 15 tenía no sé 7.2 metros cuadrados entonces vámonos a nuestro a nuestro análisis anterior y eran 10 dólares por cada metro cuadrado entonces aquí usted va a cobrar aquí dice usted va a cobrar 72 dólares para usted poder cobrar esos 72 dólares usted tiene que entregar este testigo de obra donde todos los señores que están aquí están de acuerdo ok ahora bien después que todo el mundo está de acuerdo en construcción este papelito se archiva dentro de un de una carpeta más grande que es donde nosotros tenemos algo que se llama así algo que se llama valuación por qué porque puede ser que yo esté haciendo esa pared pero si la obra es más grande yo estaba haciendo la pared estaba por otro lado pegando un bombillo por otro lado estaba haciendo una escalera entonces muchos de estos testigos de obra van metidos en esa carpeta de evaluación entonces no voy yo a seguir hablando de esto sin mostrarles un testigo de obra porque se me van a perder preguntas hasta acá inquietudes señores las manitos los aplausos los corazoncitos las caritas riéndose para ver si están ahí ¿todo se entendió? no estará ninguna por ahora vamos bien ok perfecto muy bien vamos a seguir por aquí yo les pasé perdón esta evaluación no la vamos a ver todavía un testigo de obra fíjense ¿qué es un testigo de obra? yo les dije que era un testigo que era una cosa un papel donde firmaba todo el mundo pero realmente no es tan sencillo así ok vamos a ver primero que es un formato como este que nosotros tenemos acá ese formato tiene evidentemente la semana la próxima semana yo voy a hablar de todo lo que es sistema de gestión de calidad entonces no me voy a meter hoy con el sistema de gestión hoy me voy a concentrar en lo que hace un supervisor a nivel de seguimiento y control de avance ok entonces este testigo como tal lo que dice es que se hizo como se hizo y da fe de que todo el mundo está de acuerdo con lo que se hizo ok este testigo de obra que evidentemente no es la obra que nosotros tenemos ahí muy sencillita de una pared es un testigo de obra que entra en el periodo del 3 de agosto del 2017 al algo de agosto del 2017 este proceso como tal es un contrato donde ese contrato es se llama reentubado de un intercambiador de refinación USA por ejemplo y hay un número de contrato una actividad de mecánica ajá entonces ¿cuál es la actividad? ¿cuál es la partida? desarmado del intercambiador E4 de A3 ¿cuál es la cantidad? para este para este intercambiador la unidad son los tubos y tenía yo que sacar 280 tubos ok esos 280 tubos en este periodo aquí dice que se hizo o sea este 280 representa el 100% y la unidad de medida son tubos entonces fíjense muchachos que cada partida lleva un testigo de obra por eso yo les decía ayer que el supervisor tiene que ser una persona organizada el supervisor tiene que en algunos casos en algunos casos en esta en esta Venezuela donde nosotros tenemos que desempeñar varios roles en algunos casos el supervisor incluso a veces hasta yo los he visto llenando estos testigos adicionalmente vamos a la descripción de la actividad remoción de tubos se removió el 100% y aquí aparece cantidad anterior acumulada cantidad ejecutada en el periodo y cantidad acumulada vamos a entender estos conceptos si yo estoy hoy esta semana del 6 al 10 de mayo 6 al 10 de mayo vamos a suponer que esta es mi segunda semana de obra ¿cuánto tenía yo que hacer de pared? supuestamente son 15 metros cuadrados pero una semana anterior y hay una semana después ¿verdad? evidentemente si yo no terminé entonces supongamos que yo aquí hice 3 metros cuadrados y aquí yo estoy haciendo no sé 7.5 entonces ¿cuánto se hizo en el periodo? 7.5 ¿cuánto se ha hecho acumulado? acumulado se han hecho 3 más 7.5 10.5 ¿cuánto falta por cobrar? nos está faltando 15 menos 10.5 4.5 que están pendientes entonces este juego de nosotros saber cuánto queda y cuánto lleva es importante porque nos va a permitir a nosotros llenar ese testigo de obra y usted como supervisor tiene que saber cuánto lleva y cuánto le queda ese es un numerito que usted de cada cosa que está haciendo debe saber cuánto es ¿ok? profesor disculpe ¿puede repetir sobre el acumulado? sí con mucho gusto gracias ok el acumulado es fíjate vamos a suponer esta semana anterior 6 de mayo tú estás en esta semana en esta semana tú hiciste 7.5 eso es lo ejecutado lo voy a anotar aquí porque no lo no lo anoté esto es lo ejecutado en en el periodo ok eso es lo ejecutado en el periodo 7.5 ¿qué es lo acumulado? lo acumulado es acumulado es igual a lo que se hizo en la semana anterior más más lo ejecutado en el periodo más lo ejecutado en el periodo ok que para efectos de nosotros la semana anterior se hicieron 3 metros cuadrados en este momento se están haciendo 7.5 metros cuadrados quiere decir entonces que esto da 10.5 metros cuadrados ahora si lo viste si tienes dudas igual no dudes en preguntar ahorita si lo vi gracias ok perfecto ¿qué va a pasar? que la semana siguiente cuando yo esté aquí supongamos que yo hice 2 entonces ¿cuánto va a ser el acumulado? el acumulado va a ser 10.5 más 2 ok entonces voy a tener 12.5 o sea esto cada semana yo voy acumulando obra y esto tiene una razón de ser y es que ustedes como supervisores ustedes deben saber cuando yo tengo 15 y ya llevo 12 o sea me falta poquito para terminar entonces aquí es donde tú armas tu estrategia y dices no yo me voy a concentrar en esa pared para cobrarla completa de una vez porque ya lo que me falta es nada pero si yo no he terminado todavía y veo que esto llegó a 15 aquí y la pared todavía no se ha terminado y tú dices ¿cómo llegué a 15? si la pared la sigo viendo que está incompleta eso lo estimaron mal entonces fíjense esas cantidades se colocan aquí en el testigo de obra y adicionalmente bueno cualquier comentario que tú tengas no es nada más que usted diga no yo lo hice no señores aquí viene el otro trabajo de un supervisor un supervisor toma muchísima foto por esa razón a veces hay personas que te dicen no vale el supervisor lo que hace está en campo eso es tomando foto y foto si el supervisor toma foto y foto pero es que el supervisor después o dependen a quien designen tiene que entregar esas fotos para construir estos testigos de obra ¿qué se dice aquí? aquí se dice lo que se hizo que ya lo estamos viendo en cantidad pero también hay un registro fotográfico y un apoyo visual de entender ah ok se hizo esto porque hay actividades que no se entienden muy bien por ejemplo esta se llama rentubado de intercambiador de calor entonces aquí ustedes pueden ver ah ok es que tiene que ver con unos tubos que están metidos en alguna parte te da una noción y en otros casos o generalmente yo también anexo el plano de la instalación por ejemplo yo estoy haciendo se hicieron 5 columnas entonces yo marco dentro de ese plano las 5 o 6 columnas que se hicieron para llevar control si soy auditado ok entonces esto también lo debo saber como supervisor ¿cuánto es la cantidad contratada? en la pared que nosotros estamos haciendo la cantidad contratada es de 15 pero en esta obra la cantidad contratada fue de 280 el acumulado anterior no hay nada porque pareciera que esta gente en una semana hizo todo como en una semana yo hice los 280 no hay acumulado anterior como los hice todo en el periodo son 280 reporté 280 falta nada por ejecutar y la cantidad pronóstico evidentemente pues son 280 ¿qué es la cantidad pronóstico? usted como supervisor le van a preguntar cuando esté en obra ajá terminaste llevas el 50% dime la semana que viene tú terminas y tú tienes que ser capaz de dar una respuesta en función de eso tú dices bueno hice la mitad en tres semanas es imposible que terminen una semana no tengo más obreros no tengo esto las cuadrillas las tengo ocupadas entonces esa cantidad pronóstico quien la sabe es el supervisor porque es el que está metido de cabeza ahí en la obra ¿ok? y aquí están las firmas que yo les estaba comentando fíjense planificación y control de avance de la empresa ACME firmamos aquí esta es la empresa de John ¿ok? John tiene una empresa en Estados Unidos y no lo sabíamos nombre firma fecha por aquí y adicionalmente para este formato solamente firma el supervisor de John no firma el calidad de John pero el cliente si manda a que firme su persona de calidad y que firme su supervisor del cliente entonces en esta hojita no queda duda después que está firmada por todo el mundo que esta actividad esta y solo esta actividad se terminó de manera satisfactoria muchachos ¿se entendió lo que es un testigo de obra? ¿se entendió cómo es el trabajo de un supervisor para demostrar que hizo la actividad? ¿hay preguntas con respecto a esto? yo les quiero hacer una hay una ¿cómo es que se llama? eso tiene una tertulia pero no importa las tertulias me encantan cuando sucede cuéntenme alguien iba a hacer una pregunta a ver ahora les escucho no queremos hablar ¿qué pasó? bueno todo claro no profesor que hasta ahora se entendió se entendió lo que es el testigo de obra perfecto bien muchachos este esta es una de las cosas les voy a hacer ahora otra pregunta los que tomaron este curso pensaron que era esto función del supervisor todos ustedes pensaban en hacer esto sabían lo que era esto tenían idea que un supervisor tenía que estar pendiente de la obra en cuanto a los numeritos o solamente veían al supervisor como alguien que iba a estar caminando para allá y para acá y tomando fotos y midiendo fíjense bueno yo tenía entendido que hasta hasta yo tenía entendido que un supervisor hasta ahora tenían responsabilidades pero no tantas así pues que tiene que ser una persona muy grande para poder llevar como hiciste una obra de gran magnitud correcto el testigo de obra no lo llena el inspector de calidad ok fíjate Miguel no lo debería llenar el inspector de calidad porque el inspector de calidad también tiene su propio formato y en ese caso es un formato ese formato es un formato de liberación del elemento ok hay una diferencia entre una liberación del elemento y el testigo de obra la liberación se hace se anexa junto con el testigo voy a hablar de qué es una liberación ok fíjense vamos a suponer que yo estoy haciendo ok yo tengo por alguna razón cuatro bombas que forman parte de una partida la bomba P01 la bomba P02 la bomba P03 y la bomba P04 no sé no sé si ustedes conocen un poquitito de equipos rotativos pero bueno son cuatro bombas esto es lo que dice mi contrato ok esta es la cantidad de obra y la cantidad de obra se va a llamar alineación o la partida alineación alineación de bombas entonces cantidad de bombas que se tienen que alinear cuatro unidad de medida unidad entonces yo voy al testigo de obra el testigo de obra y vamos a suponer que esa semana yo solamente pude liberar una bomba entonces cantidad ejecutada en el periodo una cantidad acumulada como empecé con esa la cantidad acumulada es cero cantidad por ejecutar tres pero aquí en este en este uno que yo tengo aquí yo lo que puedo mostrar es una foto de cómo quedaron los elementos ya alineados e instalados pero detrás de este testigo existe también un formato y va a depender hay varios formatos que nosotros tenemos que tener este no a eso es a lo que voy el equipo ya está instalado el equipo yo en el testigo digo que quedó listo pero para yo liberar un equipo rotativo yo necesito les voy a echar el cuento de cómo es más o menos la cosa yo necesito si es un equipo rotativo que este es el piso esta es la base del equipo esta es la bomba por ejemplo y aquí el motor entonces se hace un proceso de alineación y yo lleno una hoja donde en esa hoja yo digo bueno tolerancia más o menos tantas pulgadas en cuanto a la vertical no sé por decir alguna cosa en cuanto a la axial que es para allá yo tengo otra tolerancia de más o menos tanto luego tengo en no sé en deflexión tengo más o menos tanto entonces hay unos parámetros aquí para yo poder decir el equipo está listo y esta hoja que la hace un experto en equipos rotativos y ese es el inspector como tal él hace la hoja de la liberación pero con esa liberación no se cobra porque esta liberación no dice cuántas faltan cuántos lleva cuánto tiene el contrato él no él es un inspector especialista en esto por eso es que le decía que hay una diferencia grande entre un inspector y un supervisor él llega inspecciona aquí el eje los milímetros que le faltan chequea contra norma y dice sí el equipo está liberado para mí el equipo está alineado y ustedes después deben montar adjuntar a ese testigo la liberación para decir desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista administrativo cuánto se ha hecho de esa partida amigos civiles que a lo mejor también lo entienden supongamos que yo voy ahora a vaciar columnas ok vamos a suponer que yo voy a vaciar columnas y vamos a suponer que esas columnas yo las estoy vaciando con camiones de premezclado entonces son dos columnas y vengo yo en el testigo otra vez testigo de obra se hizo una columna ajá cuántas faltan faltan falta una por hacer acumulada cero pero yo a ese testigo para poderlo cobrar le tengo que sumar algo que se llama la tarjeta de vaciado ¿por qué? porque yo tengo que decirle a mi cliente que yo utilicé un concreto que estaba en especificación con lo que decían los planos entonces la liberación del elemento esta que está aquí eso es lo que me hace QAQC ok entonces la liberación se pone la tarjeta de vaciado se ponen los planos las mediciones y esa liberación después yo la adjunto con ese testigo de obra que va a ir en la evaluación ¿se entiende mejor esto muchachos? son dos conceptos diferentes yo no pego directamente la liberación en la evaluación yo necesito hacerle el testigo como tal yo he visto administradores de contrato he visto planificadores que con toda este poco liberación y todas estas cosas están ellos mismos montando los testigos pero también he visto supervisores ingenieros residentes que cuando están fuera del horario laboral están montando testigos de obra entonces esto va a depender del apuro que usted tenga se entendió esto se ve la diferencia entre lo que es liberar un elemento yo puedo liberar un elemento y no cobrarlo simplemente porque está liberado pero por alguna razón se me olvidó o no pude hacer la evaluación o no pude o no hice su testigo de obra y no entró en evaluación entonces el elemento está liberado pero no se le ha armado su testigo y eso sería un error gravísimo que un supervisor haga algo y se le olvide decir el planificador ay a mi se me olvidó decirte que eso ya estaba listo usted tiene que tener el supervisor tiene que andar con un cuaderno o un plano o lo que sea para arriba y para abajo marcando todos los días que se hizo cuánto falta se hizo la columna la B32 la B33 falta el supervisor debe saberse la planta donde está este de prácticamente todo como se llaman los TAC como se identifican exacto el reporte diario Miguel es importante el libro de obra debe haber un libro de obra en sitio donde tú reportas al ingeniero residente todo lo que se hace día a día llovió no llovió separó la obra se hicieron tales columnas y es allí donde uno busca información muchachos dudas preguntas hasta aquí se entiende la funcionalidad de estos testigos de obra no hay preguntas bien son las 9 y 33 necesito cambiar acá de red voy un momentico a cambiar la red acá y a parar la grabación para que no se haga tan larga vamos a tomar 3-4 minutos no más de ahí y continuamos entonces con nuestra clase ok vamos a hacer una pequeña pausa 5 minutos y volvemos y volvemos